Bienvenidos al maravilloso programa ¿Qué dice la Biblia? En esta ocasión, apreciables amigos, hemos de estudiar un tema muy interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca del día de reposo? ¿Y por qué digo que es interesante? Porque mucha gente dice el domingo es el día de reposo. Otros dicen cualquier día de la semana puede ocuparse como día de reposo. Pero otros enseñan que el sábado es el día de reposo. ¿Quién tiene la razón? La Biblia tiene la razón. Y en esta ocasión vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca del día de reposo. Un cardenal católico llamado Gibbons expresó lo siguiente. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nosotros jamás santificamos. A continuación, en este estudio, queridos amigos, vamos a verlo a través del método de preguntas y respuestas. Vamos a descubrir cuál es el verdadero día de reposo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? La respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice así, No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es interesante, queridos amigos, notar que el único día que Dios le puso nombre fue al séptimo día. Y lo llamó sábado, del hebreo Shabbat, que significa reposo, y lo declaró como día de reposo, porque en él reposó, dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3. Entonces, queridos amigos, si tú quieres saber cuál es el día de reposo, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo capítulo 20, dice que es el séptimo día de la semana. Y te voy a proponer una manera fácil para que tú descubras cuál es el día de reposo. Ve a un diccionario y busca la palabra sábado, y ahí tú vas a encontrar séptimo día de la semana. La ley de Dios dice claramente que el día de reposo es el séptimo día de la semana, y el séptimo día de la semana es el sábado. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Para beneficio de quién se dio el sábado? San Marcos capítulo 2, versículo 27. Ahí la palabra de Dios dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que este texto nos está enseñando es que Dios en realidad no hizo el sábado para beneficio de sí mismo, sino lo hizo pensando en el bienestar, en la felicidad del ser humano. Él no lo reposó porque estaba cansado, sino porque vio que el hombre necesitaba un día de reposo. Y entonces él dijo, voy a apartar el sábado para beneficio del ser humano. Vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? La respuesta está en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿quién instituyó el sábado? Fue Dios mismo. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Más de alguna ocasión vas a encontrar personas que te dicen, no, eso del sábado era de Moisés, era del pueblo de Israel. Nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros ya no estamos bajo la ley, no tenemos por qué guardar el sábado, porque eso era del pueblo de Israel. Pero, querido amigo, acabamos de leer en la palabra de Dios que el sábado Dios lo instituyó desde la creación. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? No existía Moisés, no existía el pueblo de Israel. Dios lo dio para Adán y Eva como un símbolo de que se lo estaba otorgando a toda la humanidad. Vamos a considerar ahora la pregunta número cuatro. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? La respuesta la encontramos en San Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo, él estaba acostumbrado a ir los sábados a la sinagoga, a adorar a su padre. Y dice la Biblia que era su costumbre. Quiere decir que la Virgen María, desde su niñez, lo había acostumbrado a ir a adorar a Dios el día del sábado. Por eso en esta ocasión, dice allí, que era costumbre de él ir a la sinagoga y adorar y participó de la adoración. Así que, queridos amigos, el día que guardó nuestro Señor Jesucristo, el día que respetó él como día de reposo, es el sábado. Y él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Muy bien. Inclusive, ¿te acuerdas cuando Jesús murió? Él murió un viernes. Y el sábado lo reposó en la tumba. En la creación, el sábado lo reposó en la creación. Pero ahora en la obra de la redención, descansa el sábado también en la tumba. Porque para él, el sábado era y es muy sagrado. Muy bien. Consideremos ahora la pregunta número cinco. ¿Qué día guardaba la Virgen María? La respuesta la encontramos en San Lucas 23, 55 y 56. Mira cómo dice la palabra de Dios. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Notas, mi querido amigo, mi querida amiga, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo ya lo habían crucificado. Ya estaba muerto, iban a ungir su cuerpo, a prepararlo. Y entonces las mujeres que venían allí, y quiero ahora que tú uses la lógica. Si venían muchas mujeres allí, ¿tú crees que venía allí la Virgen María? Claro que sí, allí venía su madre. Y entonces, como a Jesús lo crucificaron el viernes, él murió el viernes en la tarde. Y su cuerpo ya lo sepultaron y lo iban a ungir, lo iban a embalsamar. Pero la Escritura dice que estaba por comenzar el día de reposo. En otras palabras, estaba por comenzar el sábado. En algunas Escrituras, cuando dice la palabra reposo, trae un asterisco. Y en la parte final de la Biblia dice, aquí equivale a sábado. Para que no nos quepa la menor duda de cuál es el día de reposo. Entonces, estas mujeres dicen que, como ya estaba por comenzar el día de reposo, prefirieron regresarse para guardar el sábado conforme al mandamiento. Y después quisieron ir a ungir el cuerpo de Jesús el domingo por la mañana, pero ya había resucitado. Así que, las mujeres, la Virgen María, también guardó el sábado. Vamos a ir a la pregunta número seis. ¿Qué día respetaban los santos apóstoles? En Hechos, el capítulo 17, el versículo 2, dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Quiere decir aquí que Pablo tenía como costumbre ir a la iglesia, enseñar, predicar, precisamente el día del sábado, porque él guardaba los mandamientos. Vamos a considerar la pregunta número siete. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? La respuesta está en Isaías 66, 22 y 23. Dice así, Así que, queridos amigos, tanto en el cielo, dice que allá también adoraremos a nuestro Dios el día del sábado, para que no nos quepa la menor duda de cuál es el día de reposo. Podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué hoy día la mayoría guarda el domingo cuando sucedió el cambio? Muchos aseveran que Jesús resucitó el domingo y se considera un día especial. Otros declaran que el calendario ubica al séptimo día como el domingo. Pero en realidad, fuentes fidedignas como el Observatorio de Greenwich y Observatorio Naval Americano, afirman que el ciclo semanal nunca ha sido interrumpido. Así es que podemos estar seguros de que el sábado de nuestros días es el mismo séptimo día que Dios bendijo en la creación. Otros, porque siguen la tradición de la iglesia universal y muchos desconocen la verdad del sábado. El cambio del día de reposo del sábado al domingo tiene su inicio por el emperador Constantino, el 7 de mayo del año 321, después de Cristo, declarando, En el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades descansarán y todos los talleres se cerrarán. Quince años después, la iglesia lo acepta como día de reposo. Ahora que has conocido cuál es el verdadero día de reposo, tal vez te preguntes, ¿y ahora qué tengo que hacer? Quiero considerar contigo tres cosas que tú puedes hacer. En primer lugar, dice Isaías 56, 2, Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Lo que tienes que hacer entonces es tener cuidado de no profanar el sábado, porque ya leímos que es el día de reposo, es bendito, es sagrado, está apartado por Dios. Entonces tienes que tener cuidado para no profanar el santo sábado. La segunda cosa que tienes que hacer se encuentra en Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice así, De acuerdo a lo que leímos en este texto, tienes que venerar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado de observar el sábado como día de reposo. Y hay una tercera cosa que tú puedes hacer, y la vamos a leer en Hechos 5, 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí dice la palabra de Dios, que si el hombre te dice que guardes el día de reposo como domingo, pero en la palabra de Dios, Dios te está diciendo que guardes el sábado como día de reposo, acuérdate, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el mundo religioso se tienen creencias de muchas cosas o lugares sagrados. Por ejemplo, los hindúes viajan miles de kilómetros para bañarse en las sagradas aguas del río Jangues. Los musulmanes hacen largos peregrinajes a la ciudad santa de la Meca. Los budistas honran el sitio donde Buda recibió la supuesta revelación. Algunos cristianos viajan a Roma para experimentar la segunda presencia sagrada. Pero ninguno se compara con el tiempo sagrado que fue establecido por el Dios creador de los cielos y la tierra. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo y lo santificó. Este día sagrado no está limitado a una ubicación determinada. No tenemos que hacer un largo peregrinaje para llegar al lugar sagrado de Dios. Cada sábado el cielo toca la tierra. El lugar eterno de Dios en el tiempo desciende desde el cielo. Él ha colocado su marco sagrado en el tiempo y accesible a toda la humanidad. Es un espacio sagrado para un mundo atareado. Recuerda, amigo, amiga, el sábado es la divina invitación celestial a hallar descanso, paz y gozo abundante en la presencia de nuestro amante creador. Es una invitación a dejar de correr y reposar. Es el llamado celestial a darle prioridad a lo que realmente importa. Es un recordativo semanal de que Dios nos creó y que le pertenecemos. El sábado nos hace volver a nuestras raíces. Nos recuerda quiénes somos. Nos atrae a una relación significativa de confianza y descanso en Él. Hoy quiero invitarte a que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión. Creo que el sábado es el día del Señor. Me comprometo a respetarlo fielmente. Me comprometo a respetarlo fielmente.